No te he visto, sigues, no existes, no, si no te miro es como si no existieras, ahí es donde tengo que, madre mía, está muy lejos, tú chiquillo, toma iniciativa y ves volando ahí, buen trabajo, otro botón, el número uno, el número uno es el de la primera casilla? Solo hubiera tardado casi dos mil números en averiguar la contraseña, a estas alturas ya tenía la contraseña sacada, si me hubieran dejado, si me hubieran dejado, que miras, si me hubieran dejado probar la contraseña uno a uno, la hubiera sacado ya, hubiera sido más eficiente que no tener que buscarla por el mundo, así que sigo pensando que mi forma de hacer las cosas es la correcta, vale, juego, ¿Qué cojones estás haciendo aquí? ¿No te dejamos literalmente metido en las minas, encerrado, para que no te escaparas? Oye, vangos, otra vez ese canario chalado, esa soy yo, ¿qué os parecería volver a correr ahora? Pero la corretilla se ha quedado abajo en las minas, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has salido? ¿Cómo te has escapado? No esperéis, en su lugar podéis usar este ratón mecánico que no sé, que me acabo de inventar, ratón mecánico, ¿de qué cojones estás hablando? Ah, sí, vamos, sube a bordo y pulsa X tan rápido, me cago en tu abuela No, piensas innovar, madre mía, Jesucristo No, es el puñetero canario este Ya vale, ya vale, voy a invocar aquí milagros No hay mucha carretera Preparados, tres, dos, uno, spamea el puto botón como si no hubiera un mañana, mira, pues el ratón puede volar Momento, vas más rápido que la otra vez Vamos a poner la exposición profesional de machacar el botón como un... No pienso mirar, cuando miro estas cosas, estos juegos Mario Party, cuando miro la pantalla no me salen Disfrutar del escenario, supongo No sé quién va ganando, no importa Falta mucho Creo que he ganado Bien, vale Me habéis vuelto a vencer y tal Sí, bastará con el premio habitual Suelta el oro No es abolicioso, Kazoo, y le ganamos todas sus posesiones en la mina Ah no, que va, mirad lo que he encontrado aquí arriba Menos mal Uff También he encontrado otro de esos papelajos Saltar sobre el ratón si queréis ganarlo Sí, sí, saltar sobre el ratón Ay, 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 que estoy saltando al ratón Paso de los chetos Soy una persona legal Pensaba que... Uff, joder, me he cansado Creo que había Había algo De que las carreras Va a volver a aparecer el canario No quiero saberlo en realidad Pero Había como una cosa de que el canario luego era más complicado A lo mejor si intento conseguir la hoja de los chetos Ahora va a ser súper complicado del infierno Puedo intentarlo No sé ¿Por qué me meto en estos perenjenales? No, no, no va tan rápido Esta carrera está tan larga Es que no la miré la otra vez Por la desconfianza Porque pensaba que iba a ser súper complicado Y lo machaqué ahí con todas mis ganas Ahora estoy cansado Y esto no me sale No me alcances No te he visto ¿Qué haces? Es con... Que me follan A ver, espera Pit stop Vale Vale Joder No ¿Qué cojones? Vale Esta partida es más larga No ha nacido quien ¿Qué cojones le debió dar? Creo que he quitado las pilas sin querer Le he dado al botón de atrás del mando Donde tiene las pilas metidas Vuelve a pie ¿Qué? Vuelve a pie suelta ese papelajo mi última posición te lo mereces no mereces bueno pues eso es todo creo que me iré a vivir una vida budista en la que no puedo tener ninguna posesión no me cuentes tu vida suena deliciosa que tal una tercera carrera no no, probablemente ganéis y entonces pasaré hambre nos vemos colega pájaro y amigo oso bien, gracias no ha merecido la pena se me podía quedar el ratón o algo pero no la última era más complicada ya había yo aquí gastado todas mis fuerzas en la anterior pero esta era más larga esta carrera era más larga o era el sufrimiento que ha hecho que la partida parezca más larga pero sin contar las dos veces que he tenido que pausar una vez por cagada y otra vez porque ya era ridículo sigo sin poder abrir estas cosas tal vez debería planearme ver cuál es la transformación pero viendo el mundo este debe ser algo para volar creo que me voy a rendir me ha debido faltar algún sitio por recorrer pero Jumba que yo sepa solo hay una como tú quien sabe pero voy a robarte todos los huevos y quiero ver cuál es la transformación de este mundo tú tener globo que hereda la Jumba sí porque tengo dos pero no sé a cuál no sé a qué mumbo a dárselo así que tú eres la única claro lo tiraré dentro en la que puedo confiar ahora mismo más que a prepa para saltar dentro como me transformo en otro mumbo ya la hemos liado como he hallado que he hallado un huevo de stop and swap ahí metido debajo cum va a llamar a esto abeja pulsa esto es la misma abeja que en el uno había una abeja en el banjo kazoo y verdad pulsa este izquierdo bla 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 y también los gatillos para hacer cum no soy más gorda no te molesta no ah puedo disparar con los gatillos fenomenal es volar gratis no tengo nada en contra me encanta la cara es tranquila te disparo no te metas en mi barrio vale vale vamos vamos para que soy una abeja para polonizar las plantas y que hagan otra cosa hola supongo que esta en primera persona podré disparar verdad o a lo mejor tengo que hacer algo con la semilla hola no 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 veo nada no entiendo todavía que se supone que tengo que hacer vale esperad un momento no he ido todavía arriba y eso tiene pinta de ser una abeja ¿no? una estatua de una abeja no sé muy bien por qué ah vale ya sé por qué ahora dispara esto muchas veces he volado he volado cuando no tenía que haber volado tenía la posición perfecta para poder simplemente disparar 20 veces tengo que disparar eso en 10 segundos o 20 segundos tu puntería lo es lo suficientemente buena ya espérate un momento porque voy a desafiar al sistema porque he visto que no se suponía que podía quedarme aquí de pie y sin embargo puedo así que te van a dar por culo en cuanto encuentre el ángulo muerto otra vez te vas a cagar ya está eh puntería jachondo ay que buena no que buena puntería tengo no le estoy dando que es lo más divertido de todo el asunto es que no puedo disparar más rápido no lo podía hacer porque no puedo disparar más rápido si lo mantengo pulsado dispara más rápido ups joder oiga disculpe pero esto no funciona la máquina esta está trucada míralo no le doy ahora si le doy tarda unos segundos en darle lo cual pierdo 3 o 4 segundos porque si no puedo completar la prueba está roto esto nada dos o tres segundos en la que no dispara no puedo hacerlo que demonios que está ocurriendo aquí la abeja es defectuosa hay algo más que me he perdido pero es voy a intentar entrar y salir en alguna habitación o algo a ver si se reinicia esto cuando estoy en el aire disparo más rápido es la forma que tienen de evitar que haga lo que estaba haciendo no se me hubiera ocurrido si pues la puntería ya me dirás tú esto es incontrolable y tengo que esperar dos segundos a que me dejen disparar una segunda vez así que vamos a coger la línea recta lo más grande que podamos y ahora para apuntar perder un valioso tiempo alguna le tiene que dar vale buena puntería porque no entrase porque me has cortado totalmente el rollo voy para allá donde estaba la entrada por aquí abajo me ha parecido verla vale saludos terrícola como puedes ver los uvas tenemos nueva colmena para celebrarlo hemos preparado un pequeño juego de tiro no te mereces que lea lo tuyo necesitas instrucciones a ver si lo adivino déjame averiguarlo voy a tener que volar voy a tener que disparar los objetivos los objetivos van a ser de tres colores es muy sencillo solo tienes que disparar a mis colegas mientras vuela intenta conseguir cuantos más puntos mejor en 60 segundos oh los azules valen tres puntos los verdes valen dos puntos y los rojos valen un punto eso es racismo por cierto porque estáis aquí distinguiendo a las abejas pues no pienso volar oye se te ha olvidado ah vale ahí vienen vale soy demasiado lento si no vuelo o sea que hice disparo super lento si no vuelo me dice más la pena disparar aquí a metralladora esto es la tierra de los minijuegos y no me lo esperaba hay un montón de islas y cada isla tiene un minijuego incluyendo al puñetero canario ridículo me ha sorprendido la verdad no esperaba que el cielo fuera así si ese es el cielo como sea el infierno cuántos puntos tenía que conseguir no me importa mucho y no lo he tenido mucho en cuenta creo que eran 40 creo que ya lo he conseguido pero por si acaso voy a seguir aquí persi eh me pueden atacar no lo sabía ninguno había tomado iniciativa hasta ahora a lo mejor lo han descubierto ahora también buena puntería has conseguido suficientes puntos para ganar segundo premio momento segundo premio mierda no deben ser 60 el primero o algo así joder aquí voy a conseguir hojas de chetos como un tonto eso sí por lo menos el el canario tenía la decencia de que el primer premio era la hoja de chetos el fácil era el otro escucha 50 pues se debe estar a punto y porque no empieza volando hola es el enemigo gracias solamente quiero matarlos esto es el igualador definitivo no me importa el color 6 solo quiero veros a todos muertos a ver vena tengo tiempo de sobra esta vez por no haber previo mucho si sale alguno ya digo no es por ser racista que al final ya digo la vena racista sale en todo momento me gustaría unos cuantos más azules y verdes probablemente hay mucho rojo aquí pero bueno creo que ya la puntuación por si acaso voy a conseguir más ahora seguro que me dan el premio super extra especial o algo que es alguna tontería que no vale para nada y no me van a dar la pieza derribad de suficiente de nosotros para que te demos la cosa esta dorada y tal dámelo no pienso ni aterrizar me lo llevo vaya he mentido me sacan directamente un detalle que no te lo llevo no te lo llevo no te lo llevo Gracias.